¡Olé! 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 Una perfecta latina, de ellos que a mí me fascina, me baja cuando camina, y cuando me pide fiesta, fiesta, su cuerpo ella le pide fiesta, fiesta, no parece que siga la fiesta, fiesta, su cuerpo ella le pide latina, ponte a bailar. Y ahora mira como mueve la cintura, mira como mueve la cintura, y ahora mira como mueve la cintura, ponte a bailar. Y cuando me baila me gusta tanto y yo le canto, ella se emociona conmigo y ya le sale el llanto, no me llores niña, espero que sea de alegría, que tú te rías. Dedicado a todas las mujeres hispanas, a todas las mujeres latinas, y a todos estos hombres latinos, Puerto Rico, España, República Dominicana, Estados Unidos. ¡Olé! 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 People get it on, gonna rock your body Stand up, stand up We moving all the way to the top We're flying high, so high To the sky And we land on the dance floor Right, tonight We will blow this car away From Rio to Jamaica We are the party shakers So welcome everybody Let's party tonight We'll sip until we're wasted They call us troublemakers But we just like to party And party tonight So we are the Jamaica We are the party shakers So welcome everybody Let's party tonight We'll sip until we're wasted They call us troublemakers But we just like to party And party tonight Oh, wait, oh Oh, wait, oh Oh, wait, oh Oh, wait, oh We just like to party And party tonight That's right Alright, alright Love is in the air I'll let the girls get naughty Tonight's the night We blinded by the disco light We're flying high So high To the sky And make it nobody rainbow And make it nobody rainbow Tonight We will blow this car away From Rio to Jamaica We are the party shakers So welcome everybody Let's party tonight We'll sip until we're wasted They call us troublemakers But we just like to party And party tonight So hey, oh Oh, wait, oh Oh, wait, oh Oh, wait, oh We just like to party And party tonight Hey, oh Oh, wait, oh Yeah, yeah Hey Just take it up, yeah Oh, wait, oh Vamos, rumba Ay, 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 ay Vamos, rumba Ay, 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 ay Déjate llevar Ay, 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 ay Pa' que se te elfaer Ay, ay, ay Vamos, rumba Ay, 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 ay Vamos, rumba Ay, 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 ay Dejate llevar, ay, 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 ay Más que siempre falla, ay, ay, ay Shorty dime a mí lo que hay Tu tato y me gusta tu side Mami, you look so fly Quiero irme contigo tonight Solo déjate llevar Te va a quemar y te va a gustar Yo te puedo a sudar No le falla nada y ponte a bailar Yo sé que tú sientes el vapor Como si estuvieras bajo el sol Y yo sé que hace mucha calor Tiren agua, por favor Quiero que traigan pilas de licor Para mí me está por favor Yo sé que te gusta el vapor En esta bala soy el mejor Vámonos, vay, ay, 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 ay Vámonos, vay, ay, 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 ay Dejate llevar, ay, 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 ay Pa' que se te falla, ay, ay, ay Vámonos, vay, ay, ay, ay Vámonos, vay, ay, 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 ay Dejate llevar, ay, 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 ay Pa' que se te falla, ay, 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 ay ¿Estás listo? ¡Electro latino! ¡Electro latino! Sabe que todo el mundo la toca Pero le gusta como se mueve y le pide Quiero un poquito de tu No se da cuenta de como va La droga la puso brutal Pero le gusta como se siente Pero le va a tomar reneno Y anoche la corrala en lo oscuro Y no se mueve más No puede más No tiene fuerza para el tomar ¡Electro latino! ¡ WOOiği! Ella se vuelve loca, lo mira y se mueve en la boca Se piensa que le subiría a tocar, sabe que todo el mundo va a tocar Ra, 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 quiero un poquito de tu ra, 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 no se da cuenta y como va, va, va La droga la puso a flotar, va, va, pero le gusta como se mueve y le pide Ra, 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 quiero un poquito de tu ra, 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 no se da cuenta y como va, va, va La droga la puso a flotar, va, 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 vamos a la playa que hace calor rabañando en cuero Quiero ver tu cuerpo como se mueve que no me entero Vamos a la playa que hace calor rabañando en cuero Quiero ver tu cuerpo como se mueve que no me entero Y top, hay que seguir el top, hay que seguir el top, hay que seguir el top Qué morena rica que está en la arena y está bien buena Vámonos pa'l agua porque el tesor se pone que quema Tráeme la pelota pa' que juguemos lo que tú quieras Ponte sexy mami para rociarte y ayudarte a que rema Y top, hay que se quite el top, hay que se quite el top, hay que se quite el top Y top, hay que se quite el top, hay que se quite el top, hay que se quite el top Quítate el top Hello baby, quiero que te lo quites, te ves sensual, estás bien buena, suéltate el pelo Chúbelo, 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 chúbelo Dale duro ¡Gracias! 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 Este vecino te soñé Te creabas para mí que tú eras mi mujer Y ahora ves y ves Yo soy todo para usted Me enamoré Yer, yer En la vida, oh oh, siempre me pide un beso y si no se lo doy Repite yo quiero de eso, entonces vámonos A donde nadie nos vea y vamos a hacer la uva Y díganme lo que sea Como este tuyo va de la luna, como este tuyo con el sol Aunque la tierra cambie de ritmo, tú te entregó mi corazón Las canciones, las temaciones y diez mil razones para que de mí te enamore Desde España, a la República Dominicana De República Dominicana para el mundo Grupo X-Rack, junto a Juan Magán I know you like Cuando era amigo, siempre me pido un beso y si no se lo doy Repite yo quiero de eso, entonces vámonos A donde nadie nos vea y vamos a hacer la uva Y díganme lo que sea Wow, que rápido pasa el tiempo Yo soñaba con ese momento y hoy frente de ti me encuentro Tú no sabes lo bien que me siento Yo te veo, yo te veo Y a veces ni me lo creo Baby, quédate a mi lado Y yo no aguanto que te dé Si tú no me quieres Si te llamo y tú no vienes Si la luna ya no va Será porque tú me faltas Y es que cuando yo te veo Y es que cuando yo te digo Solo quiero darte un beso Porque es lo único que te digo Ah, 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 ah Walk me down Ah, 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 ah Ah, 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 ah Dime A este baile no hay salida que corra el tiempo Ven a ti zumba conmigo con movimiento A este baile no hay salida que corra el tiempo Ven a ti zumba conmigo con movimiento Con movimiento A este baile no hay salida que corra el tiempo A este baile no hay salida que corra el tiempo Ven a ti zumba conmigo con movimiento Con movimiento Voy bajando Lo estás sintiendo Voy subiendo Con movimiento Voy bajando Lo estás sintiendo Voy subiendo Con movimiento Vamos a trabajar Vas a concentrated En la paz A ese baile no hay salida que corra el tiempo Ven a ti zumba conmigo con movimiento Vamos a disability A este baile no hay salida que corra el tiempo Ven a ti zumba conmigo con movimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!